En Chiapas, al encabezar el recorrido de supervisión y seguimiento de la construcción del paso a desnivel vehicular ubicado a la altura de Torre Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que esta obra de infraestructura vial registra un avance del 60% y de acuerdo a los planes establecidos en el proyecto, avance en tiempo y forma para que al inicio del próximo año se inaugure. Rutilio Escandón subrayó que esta obra se lleva a cabo con calidad y de manera integral porque aunque se realizan acciones subterráneas y no se ven a simple vista, son de gran relevancia pues se mejoran las uberías del sistema de agua potable, se modernizan los drenajes pluviales y sanitarios. Estamos trabajando de manera muy importante en esta obra, ya me han informado que trabajando hoy y mañana pues alcanzamos el 60% de avance y eso es fundamental para que ya pronto se puedan conducir por acá los automovilistas, puedan iniciar el tránsito vehicular.